Otro rollo bicha, otro rollo Un macho sería el blanco pero eres un betilla No me gusta ese ítem, tío O sea, sí me gusta pero no me gusta Maniquins 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 El manekín quita attack speed ¿O por qué coño se me han bugueado los básicos? ¿O por qué coño se me han bugueado los básicos? ¿O por qué coño se me han bugueado los básicos? Vaya guantazo Por el puto totem No tendría que... O sea, iba a ultear yo Pero no sé por qué he tardado tanto en ultear O sea, justo cuando el pavo ha ulteado quería ultear yo Pero bueno ¿Te ha dado el rol Nika? No, se lo he robado Le he dicho, me lo das a otro Leo ¿No te gusta hacer TTP con TIR? No vuelvas a mencionar ese rally con TIR por favor ¡Enemies spotted! ¡Ahora! Más dinero A ver si hay un puto uno, ¿no? Más dinero ¿Qué ha hecho este tío para sacarme paz? Era un PP Pasa, no, experiencia, perdón Tótem renta más que el meteoro No se lo iba a llevar en ningún caso Tendría que haber ido yo a hacer el tótem Pero es que era más complicado, la verdad He probado alcanzar la última, tío, en teleport el último segundo y ver si recorres todo el mapa No lo he probado, tío Por lo que sea No lo he probado No lo he probado así No lo he probado es así ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya follazo, no? ¡Qué cojones! ¡Hostia puta, tú! Va la troleada Hombre, en todos los En todas las solo kills Siempre tiene que trolear uno Es cuestión de aprovechar la troleada No, el pavo no se ha esperado Que yo le fuese a hacer tanto daño con el Con el uno Y luego cambiarme de De estancia otra vez rápido con el Con la mierda esta, con la shard De Coulomb Y luego el pavo se pensaba que tenía mana justo para la última Y quedaba ahí Y se ha comido un moco Tillo Julio No he escuchado a shard A lo mejor se pensaba que el blanco lo tenía él Como me gusta Porque arco las spikes No 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 Coño, haces que uno Horrifico, hajao Ah, coño Que aquí no puedo comprar, tú Bajaste Dos tonitos Jota, queda mucha Con los cuatro Lo que te Otro mesecito Con el mejor solo de Smoid Ya jugarás Suku solo Ya lo jugué, tío ¿No lo has visto? Se come la misma, hombre La misma, la misma no era Más que nada porque no tengo ni shard Y no le he matado la ulti A ver si no me invade ¿No? La torre de la mitad está bajo ataque. ¿El subnotificador es lo que hiciste? ¿Quién? la espada Ese es menos un sub No hombre, ese no Que ese no se va a suscribir nunca Yo, puta que era bien sexy En esa sub Gracias por ver el video Porque me ha yuqueado la ulti Que cojones Ultea la tuya pa'lante y ya Ibas a morir si no Creo que este tiene la nueva promesa De uh, eh En la solo No está teniendo la mejor partida He perdido 100 de oro, tío Me cago Es un bot Pues todo el mundo le decía cosas buenas Yo creo que es que está desmotivado ya Todo el mundo Digo todos los pro players, eh Picha, porque no estabas en el mundial El cubón Culpa tuya por no venir, loquete Ni que estás echando flores allí al Gabu Tú dirás A ver Es que Entre la pool de junglas de EU No es tan malo Simplemente que es imbécil y ya ¿Sabes? Muaah 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 Yo te lo arreglo en un momentito No te preocupes Te hago una troleada Te lo arreglo a la siguiente Qué bueno eres Gracias, tío Muchas gracias No, en serio Muchas gracias De verdad, de verdad Muchas gracias Viene que apurar la... ¡Bate mazo, no! ¿Lo escuchas? Ya, tío Lo llevo edicionando Todas las partidas Me trago contra un Loki Le hago una play rara Pues automáticamente digo Quillo, se me da bien jugar contra Lokis Loco, soy nivel 20 En el minuto 18-30, tío Esto tiene que ser duro Para otro equipo, ¿eh? Tengo 3.400 de vida ¿Por qué? ¿Esto da más que el Gengis? O sea, que el Oni no, ¿no? Si da menos ¿Por qué tengo tanta vida? ¿Qué cojones? ¿Te han subido la vida a los ítems? Dios, lo que le he quitado ¿Qué cojones? ¿Estaba full vida el pavo o no? Por tío, ¿por qué coño no se muere? Les hagas 4 levels Ya, pero es una velona Con full pasiva, ¿no? Vamos a ver ¿Cuál es la combinación ¡Gracias! 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 Quería pillarle a Spike... ¿Por qué corre tanto? ¿Lleva el tumor o qué? Sí... ¡Suscríbete! Un Forge He seguido a un tonto ¡No fallas! Yo, Tortugo, luchada por los 100 bits, lo que pasa, tío Voy a contradecir un poco al chaval que te dijo lo de la motivación Un filósofo español, coruñense, dijo que la motivación no existe Lo que te hace falta es disciplina Estoy de acuerdo, tío Pero si estás motivado, mejor Mira lo que nos perdemos del TTS Culpa de Muriana El TTS no va a volver nunca más Me gasté 5 euros para el TTS que no va a volver nunca Así es la vida Si queréis, podéis buscar a Muriana Y le podéis robar los utensilios con los que pueda hablar en el chat Oh, se ha bagueado Me cago con los muertos, no le he estado escuchando la música Y me tiran el 2 en vez de tirarme el plug, el cabrón, tío Me cago con los muertos, no le he estado escuchando la música Si le robo el teclado para que no giro en el chat, ¿te sirve? Me lo tendría que pensar Es broma, ya volverá este fin de semana o algo No la asume No la asume ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siete años! Decido venir a hacérmelo y automáticamente aparece un puto Hachirratno al que se le gasta la ulti por la cara, tío. Es que es de coña, tío. ¿Por qué he fallado el knock-up? Por alguna razón que nadie sabe. ¡Suscríbete al canal! El 17 de julio de 1936 fue la guerra civil española. Hoy 31 de enero de 2024 la comunidad hispano hablante de los inquisidores se une por una causa y es recuperar lo que nos hace feliz, tú también nos haces felices Julio no es personal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué sigo viendo en la ulti? ¿Qué cojones? Nuevo Dios de Mike 2 o qué Le escucho a la puta ulti Por eso es incómodo, no por otra cosa No, 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 no No, 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 no ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible, es imposible, loco Así es No, 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 no Yo, ese siguiendo ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no Muchísimas gracias por los 5, tío Muchísimas gracias por el Prime Muriana, por favor No, 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 no ¡Gracias!